Enojadas protestas populares invaden las gobernaciones del sur de Yemen bajo el control de la coalición. Las protestas comenzaron en Adén y se extendieron a Lahesh, Hadramut y Abiyan. El derrumbe de la moneda local, la subida de los precios y la falta de los servicios más básicos son las consignas más destacadas del enfado popular. El depósito saudita se evaporó desde principios de febrero de este año. Tampoco pudo alcanzar cubrir un mes de productos básicos, en medio de acusaciones de corrupción contra el gobierno de Adén. Como consecuencia de la presencia de la gran cantidad moneda de efectivo no oficial en manos de los influentes, estos montos serán retirados y sacados del ciclo económico en el exterior por los ejecutores. La libertad de la moneda no oficial y debido a que no entra en el ciclo económico, todo eso deja la oferta y la demanda en permanente estado de desequilibrio en el mercado extranjero de los territorios ocupados. Sanaa hace años, con el fin de remediar el colapso de la moneda en las gobernaciones del sur, pidió al liderazgo de la coalición devolver el ciclo financiero a Sanaa, refiriéndose al suministro de ingresos al banco de Sanaa en lugar de Adén, y se comprometió a restablecer la estabilidad de la moneda nacional frente al dólar, como ocurre en las zonas bajo su control. La oferta hecha por Sanaa de que todos los ingresos de la República de Yemen se suministren al banco central de Sanaa en el sentido de unir los ingresos y por lo tanto se estabilizará el tipo de cambio debido a que los ingresos de moneda extranjera estarán en el banco central y en consecuencia moneda local será apoyada, teniendo en cuenta que esta solución es posible y disponible y se aplicó incluso antes de la transferencia del banco central. Y como dice el gobierno de Sanaa, los depósitos de Arabia Saudita en el banco de Adén durante los últimos años son solo una parte de los recursos saqueados de Yemen por las ventas de petróleo y gas, y el objetivo del régimen saudí es hundir a Yemen en interminables deudas que son difíciles de pagar.